El nuevo Passaport 2019 de Honda está diseñado para aventureros que desean la capacidad todoterreno superior de la tracción IBTM Ford disponible en Honda. La potencia, la capacidad de remolque y el motor IBTEC V6 de 3.5 litros y el carácter personal y robusto de esta SUV de 5 pasajeros se suma a una línea de SUV de Honda, se suma a la línea de SUV para estar en un rango de precio y de tamaño entre la CR-V y la Honda Pilot. ...de una última tecnología incluida en el conjunto estándar de la Passport. La tecnología avanzada de seguridad, los asistentes de conducción, además que cuenta con una cámara trasera de múltiples ángulos, además de poseer un sistema de hotspot Wi-Fi, el vehículo también integra Apple CarPlay, Android Auto y Mirror Link. Todo en una pantalla de 8 pulgadas e inclusive la posibilidad de conectar el teléfono de manera inalámbrica y poderlo cargar. ...de la misma forma cuenta con luces completamente en LED, faros, antiniebla LED, luces traseras, DRL, botón de arranque, entrada inteligente por proximidad, dos puertos USB, que para mí deberían de ser más, y un control de climatización a la automático de tres zonas. ...de tres zonas. Una de las opciones interesantes es que también puede montar una conexión de 115 voltios a 150 watts, lo que permite de alguna forma cargar nuestra laptop o cualquier otro tipo de artefacto electrónico y poderla enchufar de manera similar a como lo hacemos en la casa. La pasaporte se encuentra ya disponible en los Estados Unidos y muy probablemente también la veamos en Latinoamérica, no faltará mucho tiempo para verla recorrer caminos colombianos. ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.